¿Si los nombres de los Pokémon estuvieran en español? Como bien sabéis, los nombres que se les asigna a los Pokémon no se traducen al español, sino que se coge el propio nombre en inglés, cosa que contrasta bastante con otros idiomas del juego, en los cuales estos sí que son traducidos. Por ende, todos los hispanohablantes estamos acostumbrados a llamarlos por su nombre en inglés, pero pensad por un segundo cómo podrían haber sido si estos hubiesen sido traducidos a nuestro idioma. ¿Complicado, verdad? No os preocupéis, ya que, tal como estáis viendo en el título, hoy vamos a ver cómo serían los nombres de los Pokémon si estuviesen traducidos al español. Cabe destacar que solamente están los de la primera generación, pero tranquilos que os aseguro que con esos 151 tenemos más que suficiente para echarnos unas risas. Así que nada, espero que os guste esta idea y si queréis más nombres de Pokémon en castellano, no olvidéis dejarme un comentario con vuestra opinión. Y ahora sí, dicho esto, comencemos. Siguiendo un poco el orden de la Pokédex, debemos comenzar obviamente por los Pokémon iniciales, cuyos nombres serían Bulbosaurio, Brotesaurio y Venusaurio, línea evolutiva de Bulbasaur, Yamartija, Quemaleón y Flagarto, los de tipo Fuego, y Tortuja, Guerronio y Cañonio, Squirtle y compañía. Como veis, la dinámica es bastante simple y es que las traducciones son tan literales y con nombres tan comunes y característicos en los Pokémon que son bastante graciosas. Si avanzamos un poco y nos vamos por el Bosque Verde, nos encontraremos con Gusanel, Metápsula, Liberposa, Alfiruga, Capupa y Abijón, unos apodos bastante curiosos para los típicos bichos e insectos, en especial el de Metápsula, que obviamente proviene de las palabras Metal o Metamorfosis y Cápsula, representando la evolución de un gusano a una mariposa. En las primeras rutas podemos encontrarnos Pokémon muy comunes, tales como Abiyuelo, Abilucho y Ávila, o Roetoncillo, Ratíbula, Camorrión y Camorrero. Claro, Roetoncillo de Roedor y Ratoncillo, viva la originalidad, y Ratíbula de Rata y Mandíbula. Camorrión y Camorrero no sé muy bien de dónde proceden sus nombres, pero la verdad es que suena muy heavy. El caso de Ekans y Arbok es bastante curioso, imagino que sabréis que si invertimos sus nombres nos quedan las palabras Snake y Cobra. Pues en español, si hacemos lo mismo, nos quedarían unos nombres bastante curiosos a la par que originales, que serían Aob y Adnokana, Boa y Anaconda. Desde luego, imaginación no nos falta, creo que ya os habréis dado cuenta. Luego tenemos a la mascota característica de la saga y su evolución, Chispachu y Relampachu, que aunque sus nombres sean de todo menos rebuscados, quedarían bastante bien, en mi opinión. Y ojo, cuidado, que se viene la familia evolutiva de los Nidoran. Aquí tenemos a Espinina, Cuernudina y Taladraquesa, y los otros que no son difíciles de adivinar, Espinino, Cuernudino y Taladraques. Por si no os habíais dado cuenta de la obviedad, estos últimos provienen de las palabras Taladro, Marqués y Marquesa, demostrando una vez más que algunas de estas traducciones son totalmente literales. Tampoco podemos olvidarnos de algunos nombres tan graciosos como Coginudín y Conejudín, que no sé muy bien de dónde han salido, y Topuerco y Tripuertopo, más de lo mismo, básicamente. Meowth y Persian recibirían los apodos Meowlanchín y Feliano, que vendrían de la onomatopeya Meow, y la palabra Barlanchín, haciendo referencia posiblemente al Meowth de Team Rocket, y de Felino y A**. Luego estarían Tentachulo y Malvadusa, que la verdad es que me han traumatizado un poquito, pero yo creo que Coginudín y Conejudín sin duda se llevan la palma. Y hablando de palmas, también tenemos a los increíbles Palmecotero y Obidumbre, además de la fantástica línea evolutiva de Bessprout, que sería Campalipan, Camplata y Campredador. Otra familia evolutiva bastante graciosa es la de Poliwag y Compañía, cuyos nombres serían Minicuajo, Ricolino, perdón, Ranolino y Brutacio. A ver, el de Minicuajo aún tiene sentido, es un pequeño Renacuajo, pero los de Ranolino y Brutacio no les veo demasiado sentido, aunque he de admitir que sería la risa que sus nombres reales fueran estos. Mucho cuidado con Percadilla y Dracocalipsis, puesto que, como dije en mi vídeo anterior, este último te puede destrozar si no eres precavido con él. En cuanto a Ebolino, perdón, Eevee y su línea evolutiva, estos se llamarían Vaporino, Centellino y Flamino, y ya que estamos, ¿por qué no añadimos unos cuantos? Oscurino, Espeino y Ervino y Elino y Silvino. Bueno, estos últimos me los he inventado yo, pero siguiendo la dinámica esta de las Evilusions no quedaría nada mal. Por último y no menos importante, tenemos algunos Pokémon tan característicos como Arloquín, Mr. Mime, Achuchina, Jinx, Fulgorgro, Electabuzz, Magmino, Magmar y Pincharacha. Pinsir me declaró totalmente fan de este último. Pero sin ninguna duda, mis grandes favoritos de este vídeo serían Plesioso, Lapras, Blandipulable, Dito, que vendría de Blando y Manipulable, nada que ver con su nombre original, y la línea evolutiva de Geodude, Geolega, Geoveso y Gordem. Madre mía, es que es increíble. Vamos a ver, lo de Geolega aún lo puedo entender, ya que proviene de Geo y Colega, pero Geoveso y Gordem son unos apodos un tanto agresivos quizás. No sabría muy bien cómo catalogarlos, pero yo creo que han sido la guinda del pastel de este vídeo, junto con Badabin, Badabán y Badabón, claro está. Así que nada chicos, espero que os hayan hecho gracia estos nombres de Pokémon en español, y si queréis una segunda parte, reventad el botón de like, y si veo mucho apoyo en los comentarios, muy pronto tendréis otro vídeo de este estilo. Suscribíos si queréis seguir viendo contenido como este, compartidlo para que más gente pueda verlo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, y hasta luego. ¡Gracias!